Lente Regional, noticias y opinión. El 7% lo componen mares y océanos, el 2% se encuentra congelado en los polos y tan solo el 1% es esta agua dulce que podemos consumir y que nos mantiene con vida. El cual estamos acabando, uno como resultado a las altas temperaturas del cambio climático que hace que se evapore y que muchas comunidades queden sin este líquido vital. Pero también a la hora de contaminar las fuentes hídricas, de hacer fumigaciones a los cultivos y en fin todas esas acciones negativas que hacemos y atentamos contra los espacios, lugares, humedales, nacederos de agua y especialmente de esta agua dulce. Por eso ahora nos toca el trabajo más fuerte de generar conciencia, entender que sin agua no tendremos vida, que el agua hace parte de nuestro cuerpo, que hace parte de esta tierra y que sin ella no podemos vivir. Gracias por ver el video.